Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Gabriela Litschi y voy a acompañarte en estos minutos de meditación. Antes de comenzar te invito a que busques un lugar tranquilo en el que puedas permanecer estos momentos a solas y sin interrupciones. Siéntate en una postura cómoda, puede ser cruzando tus piernas en el suelo, utilizando un cojín o sobre una silla. Lo más importante es que tu espalda permanezca erguida, tus hombros relajados y tu rostro sin tensión. Coloca tus manos sobre el regazo, llevando las palmas hacia arriba. Cierra tus ojos, suaviza la expresión de tu cara y si quieres puedes respirar profundamente y exhalar por la boca para relajar por completo tu cuerpo antes de comenzar. Toma una respiración honda y lenta llenando bien tu abdomen y tu pecho y suelta lentamente el aire. A partir de ahora intenta que la respiración siempre sea por la nariz. Inhalando profundo y exhalando lento por la nariz. Toma conciencia de este momento. ¿Cómo te encuentras? Siente el apoyo de tu cuerpo sobre la superficie en la que te has sentado. Toma conciencia del roce de la ropa que llevas puesta. Y observa si existe algún lugar de tu cuerpo en el que sientas tensión en este momento. Realiza también un pequeño escáner de cómo está tu cuerpo hoy. Si hay alguna zona en la que puedas detectar tensión o bloqueos. Tu rostro, tu cuello, tu garganta, tu espalda, tus hombros, tu abdomen. Vean cómo se encuentran tus piernas, tus rodillas, tus pies. Y si reconoces algún tipo de tensión, aprovecha la siguiente exhalación para ir soltando toda esa tensión como si fuera una nube de humo que se va lejos. Inhala profundamente y exhalando, suelta esa tensión, esos nudos o bloqueos que hayas podido detectar. ¡Gracias! 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 Gracias! Ahora que ya has hecho este primer ejercicio de conciencia corporal, te invito a que centres tu atención solo en la respiración. Inhalando y exhalando por tu nariz, observa ese aire que entra y te llena de vitalidad y al salir de tu cuerpo en la exhalación, te da la oportunidad de relajar, de soltar. Centra tu atención en la respiración, que es lo único que importa en este momento. Si algún pensamiento aparece en tu mente, no te preocupes, es normal. Los pensamientos van y vienen como olas en el mar y no depende de ti que aparezcan o no. Lo que puedes decidir es si haces caso o no a esos pensamientos. Puedes anclarte a ellos o simplemente dejarlos pasar. Cada vez que seas consciente de un pensamiento en tu mente, vuelve amablemente a la respiración, centrando tu atención solo en ese proceso de inhalar y exhalar. Segunda vez, si hay un pensamiento en tu mente, vuelve amablemente a la respiración, centrando tu atención solo en tu mente, vuelve amablemente a la respiración, centrando tu atención de a los ojos. Amén. Continúa poniendo atención en tu respiración. Estás haciendo un gran trabajo. Llénate de ese aire renovador que recorre tu cuerpo y lo oxigena. Y permite que en cada exhalación tu cuerpo libere tensión, bloqueos, estrés. Disfruta cada momento de este proceso en el que estás tomando conciencia de tu ser, de tu vitalidad, de tu aquí y ahora respirando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para finalizar estos minutos de meditación, vuelve a observar cómo se siente tu cuerpo ahora. ¿Qué emociones son las que puedes percibir en este momento? ¿Puedes notar algún cambio desde que comenzaste esta respiración consciente? Obsérvate con amabilidad y sin juzgar. El trabajo de aquietar la mente lleva su tiempo y lo estás haciendo muy bien. Toma los últimos minutos para disfrutar de este silencio interno, de este tiempo contigo, simplemente respirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por meditar conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!